1973. Fue un año convulso, con eventos que marcarían nuestra vida para siempre. Se estrenó El exorcista, un hito del cine. Murió Tolkien, un grande de la literatura. Se observó un ovni desde Vigo y se confirmó que no era parte de sus luces de Navidad. Madre mía. Lamentablemente no fue un año bisiesto. Y justo ese año Pink Floyd lanzaba al mercado el álbum The Dark Side of the Moon. Una semana más estamos en Música No. Ha habido anticipación, ha habido anticipación. Todo el rato, porque se encanta el protagonismo. No, 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 Música No. Podcast, 0% Música. No me he podido contener. Nada. Lo siento, esta música me… ¡0% Música! ¿Sois unos manaders conmigo? O sea, ¿es eso? Vale, pues ya está. Somos el cero de los programas musicales. Guardáis el pito, porque esto es música, ¿no? El programa del 0% Música… O sea, el pito no está aquí. Te he saltado el guión. Me he saltado el guión, ¿vale? Manaders quiere decir músicos de maná, ¿no? Sí, básicamente. Y una vez más estoy aquí con Germán Conde, Xavi Pou y Carlos Saura. Chicos, bienvenidos. Hola, bienvenidos. Hola, muchas gracias. Bienvenidas. ¡Música No! ¡Música No! ¡No, no, no! Hay que ir aplaudiendo. ¡No! Estoy tirando del populismo. Ese programa de música que tira de listas gratis de internet, ¿vale? Porque somos así de guays. Y punto. Para poder emitirlo por internet. Germán. ¿Sí? ¿Qué me cuentas esta semana? ¿Qué definirías este podcast? Este podcast se define como… Es como ir al mar muerto y no ver cadáveres. Te sorprende. Sí, totalmente. Xavi, ¿tú qué has escuchado esta semana? Pues yo he escuchado la suave sinfonía de un boli firmando un parte de acuerdo de accidente de coche. ¡Qué bonito! Para no ir a juicio. Increíble inspiración, gran melodía, gran alivio. Le pongo tres abogados sobre cinco. ¿Está basado en hechos reales este chiste? No, solo hablaré con mi abogado delante. Y bueno, Carlos, ¿tú qué haces aquí? Esperar la muerte. Como todos los seres humanos, siento ser tan trágico, ponerme… pero yo creo que la vida es una tragicomedia y hay que poder afrontarlo. Pero me voy a llorar, da igual. La terapia bien, ¿no? No, perdón, me voy, me voy. No, no te vayas, no te vayas. Bueno, pues llegados a este punto, analicemos el álbum que tenemos entre manos. Un álbum con una de las portadas más icónicas. Con un haz de luz, pasa por un prisma y se convierte en un bonito arcoíris. ¡Cuántos tatuajes he visto! ¿Cuántos pósters? ¿Cuántos pósters? ¿Cuántos pósters? Y, a ver, me gustaría hacer una declaración de intenciones con este álbum. Es importante porque da un golpe a la mesa. Vale, joder, yo me he asustado. Sí, sí, sí. He oído el golpe a la mesa como el móvil que vibra constantemente. A ver, el álbum se llama The Dark Side of the Moon. Sí. ¿Vale? Y la luna, como da vueltas al sol, no, a la Tierra. También al sol, pero… Sí, como da vueltas siempre con estos movimientos, dataciones de la acción a la vez, que siempre vemos la misma cara. Y el álbum, si lo pones, suena siempre lo mismo. Fantástico. Hostia. ¿Cómo, cómo, cómo? No lo había pensado nunca eso. ¿Qué? La luna es la misma y el álbum es el mismo. Es el mismo siempre. Joder, es que no. Increíble. No, es que te das cuenta de unas cosas. Se ha petado la cabeza. Genios, Pink Floyd. Vamos. Existencias paralelas. Qué pasada. Me parece increíble. No se sabía lo que había detrás. Esa cara oculta de la luna había mucho misterio. Pensaban que había civilizaciones. China fue hace poco, ¿no? Creo que sí. Pero en aquella época pensaban que había civilizaciones. Como no se veían, había gente ahí conspiranoica de ahí seguro que hay pena, que nos está mirando y nosotros no podemos verle. Los cabrones se ocultan detrás. Había toda esa movida. En la cara oculta de la luna, no sé lo que hay, pero seguro que tienen una tienda de carcasas de móviles. Seguro. A mí me gusta mucho esta expresión de, ¿pero qué haces Pink Floyd? ¿Lo has escuchado alguna vez? Sí. ¿De dónde debió venir eso? De los ochenta. Claro, pero ¿quién dijo? Tú eres un Pink Floyd. O sea, ¿por qué? ¿Por qué un Pink Floyd? A ver, los ochenta pasaron cosas que no tienen explicaciones. Tú eres como rock sinfónico. ¿Qué te pasa? Bueno. A ver, es que Pink Floyd es un grupo un poco flipado, ¿eh? Sí. O sea, vamos a recordar que en su tiempo usaron condones para hacer luces de colores. Increíble. Este es un dato que os regalo. Un poco flippers. Vale. Necesito ver el vídeo de Bricomanía donde explica. Hoy vamos a hacer unas luces con condones. Y enviaron un disco al espacio. Para que sonara. Cierto. Imagínate que se le encuentra a alguien. ¿Es flipado o no es? Creo que es el exponente del grupo flipado por naturaleza. Pues mira, eres un Piling Floyd. Eres un flimpado. Eres un flimpado. Bueno, pues llegados a este punto yo creo que estamos todos de acuerdo. Sí. Que la luz fue muy importante para el señor Pink Floyd. Sí. ¿Le puedo llamar Pink? De nombre Pink. Eran dos. Pink y Floyd. Tommy Jerry y Pink y Floyd. Y... La conocida artista Pink. Que es el punto com. Claro, claro. Herbert Floyd. De Massachusetts. Bueno, fue la luz súper importante en ese disco. Y para hoy nosotros también lo va a ser. O sea, que hablemos de luz. Vamos allá. The light. Germán. Cariño. Uy. Me sorprende. Bueno, pues... ¿Qué vas a contar hoy? Pues, mirad, chicos. Yo he estado de mudanza. He tenido que... Me estoy mudando. Bueno, ya me he mudado. Realmente ya me he mudado. Y estoy ahí viviendo con mi chica. Y me encanta porque he tenido que hacer compras en varios sitios. Una de ellas ha sido... Nos hacen falta cosas. He tenido que ir a comprar lámparas. He tenido que ir al Eloy Merlin. A la sección iluminación. Sí. Y ahí he conocido al invitado que os traigo hoy. Vaya. Hemos leído un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para... José... ¡Bombilla! ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa? Hola, José. Soy José. Trabajo en el Eloy Merlin y soy especialista en bombillas. Trabaja, vale. Yo creía que se lo había encontrado. No, vale. Trabaja. La gente viene y me pregunta cosas. Y dice... Soy súper gracioso. Es que tengo un show. Un show de comedia. Que solo hago chistes. Solo hago... Mi especialidad es hacer chistes. De bombillas. De bombillas. Porque yo trabajo en la sección de iluminación. Soy un iluminado. Soy un iluminado. Soy un iluminado. Mira. Ah, sí. He oído algo. Voy a hacerlo otra vez. Soy un iluminado. ¡Bravo! ¡Bravo! Aquí solo traemos a primeras espadas. Madre mía. Sí, yo ya tengo un especial grabado en Netflix. Lo que no ha salido aún. No. Era otro chiste. Sí, era otro chiste. Mira. Voy con mis chistes, ¿vale? Son buenísimos. Yo ya... Tira, tira. Gracias a Germán por traerme aquí. Bueno, yo ya soy un iluminado. Este ya es uno. Siempre que tengo una idea es que es de bajo consumo. ¿Lo pilláis? Porque por la bombilla. Una idea es una bombilla. Sí. Y yo tengo una idea de bajo consumo. La explicación hace gracia también. Sí, sí. Se abre el telón y aparece Bambi de repente. Se aparece Bambi. Público, por favor. Tranquilo, chicos. Sí, no. El público está a tope. Se ha metido algo. Aparece Bambi. Así de repente. ¿Qué es? ¡Bambilla! 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 ¡No puedo! ¡Me está volviendo loco! Espera, espera. Es increíble esto. ¿Qué le dice una bombilla a...? Mira. ¿Qué le dice una bombilla a otra bombilla? A otra bombilla. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Eh... Eh... ¿Vas a dar a luz? ¡Ah! ¡Fantástico! Este... Si separas a dos bombillas que están haciendo el amor, ¿es un coito interruptor? ¡No me puedo leer! Este ya es el último. Es un genio. Genio. Es el último chiste que tengo. ¿Qué son un grupo de bombillas con túnica? ¡Los Illuminati! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, sí, güey! Esto es... Eso es... Yo tengo ya el especial de Netflix grabado. ¡Basad! ¿Cuánto dura el especial? ¿Eh? Tiene... Tres minutos. Dura... Dura la velocidad de la luz. ¿Cómo? Un segundo. ¡Felatome! ¿Qué es el nombre de ese especial? ¡Give me light! ¡Give me light! Me parece increíble. ¿Cuándo has empezado en esto de la comedia? Pues ¿cuándo? Iluminada. Pues cuando mi madre me dio luz. Ahí hace... ¡Hola! Este es repetido. Este es repetido. Sí. Yo iba a preguntar... Es que la luz... Es muy difícil hacer comedia con luz. La luz es una cosa. Sí. No son varias cosas, ¿no? Son... Bueno... Son... Bueno, ¿yo qué sé? No soy científico. Este chiste es solo. Este es cosito, ¿eh? Este... El que rompe la norma es este. Una máquina de chistes. A ver, yo le iba a preguntar que si había sido antes la comedia o el Leroy Merlin, pero veo que... Primero fue... No, obviamente fue el Leroy Merlin primero. Ahí ya me puse a trabajar. Ah, ¿por qué? Y ahí fue cuando... Te inspiraste. Sí, ahí fue cuando... ¿Sabes? Que echaba uno horas ahí. Uno echa horas en el Leroy Merlin trabajando, en la sección de iluminación, en lámparas y tal... Y de repente... Se le enciende la bombilla. Se le enciende la bombilla. ¡Madre mía! ¡Madre mía! No, ves, como tú haces el chiste... Habla él y le aplaude. Yo soy cómico. Tú no eres cómico. Él es profesional. Tú no eres cómico, Chavi. Yo digo cualquier cosa y la gente se ríe. Porque yo soy cómico, tío. Vale, no, no. ¿Tienes? Mira, mira, haz un chiste tú. ¿Hago un chiste tú? Sí, mira, coge uno de los míos. Vale. Coge uno que he dicho, mira. Me ha gustado mucho el de Bambi. Probálo, probálo. Vale. Se abre el telón y aparece Bambi de repente. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es? Es Bambi... ¡Bambi ya! ¡Bah! O sea, ser cómico es el modo en que lo dices, no lo que dices, ¿no? Pues no, es la persona. Es la persona, soy yo. No, joder, tío. Este es injusto, ¿eh? Yo me voy a quejar. Ojalá... Estoy tocado por la comedia. Sí. Ojalá la dirección de... Ojalá... A parar, chicos. Ojalá la dirección de Sputnik ahora mismo echándonos a nosotros y dándole el programa al señor Bambilla entero. O sea, creo que es lo mínimo que merece este señor. Ojalá. Bueno, yo ya estoy. Yo... Yo me apago. Es un genio. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por venir. De nada, de nada. Pepe, Bambilla. José, Bambilla. Ajá, perdón. Bueno, no mismo. Pepe, José. No, no, José. José. José Bambilla. Sí, por favor. Creo que se ha enfadado, ¿eh? Sí. No le cambies el nombre de la manera que a la Bambilla no le cambian los hilos. ¿Ves? No sé ríos. No es un chiste. Era una metáfora esto, ¿eh? Pero mira, yo le digo no cambies el chiste como a la Bambilla no le cambies el hilo. ¡En tu cara, chaval! No puedo con este señor. Es demasiado. Es demasiada calidad. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias. Siempre Bambilla. Siempre. Nunca en Bambilla. ¿Qué está ocurriendo? No lo sabe nadie. ¿Qué está pasando? Carlos, ¿has traído tú a alguien? He traído... No, no. A ver, yo, mis queridos Pink Floyds... Un rap, un rap, un rap. No, no, vamos a ver. Yo hoy quería hablar de esa metáfora tan conocida como es la de ver la luz. Estamos hablando de luz, ¿verdad? Y ver la luz se puede utilizar en muchos casos, ¿no? ¿Conocéis la canción? He visto una luz... No va de eso. Va de otra cosa. Cuando uno ve la luz, cuando se va a morir, por ejemplo, ¿no? He visto la luz al final del túnel. ¿Y qué pasa cuando alguien se va a morir? Pues hay gente que dice que ve toda su vida por delante, ¿verdad? Y, claro, yo esa selección de imágenes me planteo el hecho de quién la está haciendo, quién está escogiendo esas imágenes que son tan importantes en tu vida. Pasa tu vida por delante, pero qué momentos pasan, ¿verdad? Entonces, ¿sabéis estos recopilatorios de Facebook que recogen tus últimos cinco años y seleccionan fotos, ¿no? Así como las que tienen más likes. No especialmente las mejores o las que tú consideras que son, no sé, más disfrutables, ese momento que fue maravilloso, sino que son fotos que ha escogido Facebook, ¿verdad? Bueno, pues yo me imagino que cuando tú te quieres morir, pon la canción del episodio 4, por favor, Marito. Me imagino que cuando te vas a morir, suena una melodía parecida a esta. Y entonces empiezas a ver tu vida por delante, empiezan a aparecer imágenes, un momento épico. Te estás muriendo. Hay tranquilidad. Hay tranquilidad. Y, de repente, esas imágenes que empiezas a ver no son las de cuando nació tu hijo, no son las de cuando te diste tu primer beso, sino que son momentos que tú no te esperabas que aparecieran en ese recopilatorio, en ese greatest hits de la muerte. Y aparece una foto del registro civil, del catastro, de que estás renovando el DNI, pidiendo la ayuda del paro. ¿Son momentos estelares? No lo sé, quizás sí. Claro, yo me pregunto, ¿cuál es el parámetro por qué seguía esta selección de imágenes? ¿Quién la selecciona? ¿Es Dios? ¿Es algún tipo de ente que ha hecho esa selección para ti? Y digo, joder, igual no son los mejores momentos, pero en el fondo sí que son los que más te marcaron y tú no lo sabías, ¿sabéis? La ley está de la mariposa, ¿no? De que aletea una mariposa en no sé dónde y se produce un tsunami en Japón. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que para que no ocurra esto, yo pido por favor, pido por favor, que uno tenga derecho a seleccionar las imágenes, su greatest hits, cuando va a morir. Cuestiono esa selección de imágenes igual que lo hago con Facebook. Igual es la imagen que tiene más likes, pero no la que a ti más te gusta. Entonces, igual que alguien puede elegir la música de su funeral, no sé si habéis escuchado música en un funeral, igual que puede pasar eso, pues pido que por favor puedas elegir tus greatest hits, porque si no, de algún modo, pues no vas a disfrutar de ese momento que es la muerte, ¿verdad? La muerte. La muerte. Esa música que me ha gustado mucho, perdón, interrumpo, pero me ha gustado mucho pensar que esta música estaba sonando en la muerte de alguien en un accidente múltiple con gente gritando, coches ardiendo. Claro, pero tú estás a tu rollo ya disfrutando de tu cine, de tu cine vida. De ese momento que ya, vale. Claro. The last end. Entonces, ¿qué estoy planteando? Sí. ¿Qué estoy planteando? Pues un momento bajón, ¿no? Un momento bajón en ese momento que tendría que ser de subidón, de bueno, ya voy a ascender, voy a terminar mi vida, estoy viendo la luz y sin embargo no se produce imágenes de mierda, ¿no? Ahora voy a plantear otra situación en la que puedes ver la luz y es el momento en que vas de Ayahuasca. ¿Habéis oído hablar de la Ayahuasca? Toma ya. Es un momento drogas esto. Provincia de Guadalajara. Ayahuasca. Está en Guadalajara, pero además... Pero vamos a hacer apología. No vamos a hacer apología. No vamos a hacer apología. Para nada. No querría, no querría en ningún caso hacer apología. Hablar en tercera persona. Hay gente que... Hay gente que dice... Vale, no. A ver, tú vas a Perú o a Colombia o a un país que tenga selva, básicamente, al Amazonas y entonces decides contratar a una agencia turística. Esto lo llevan agencias de turismo, ojo, cuidado. El capitalismo sabrá pasar. Creo que es lo que digo en cada una de tus intervenciones. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se supone que con la Ayahuasca tú vas a tener una experiencia de que vas a ver la luz y te vas a iluminar. Es una planta sabia de la naturaleza que te produce cosas increíbles. Vale, pero, ¿qué pasa? Segundo tema, por favor. Que tú estás en ese momento, se está produciendo el ritual, sabes que el chamán es muy bueno, te han dicho que ese chamán controla mucho de la movida y empieza el proceso. ¿Vale? Empiezan ahí... Ayahuasca, ayahuasca. Van diciendo ayahuasca, ¿vale? No sé... Nunca he estado, ¿vale? Pero me imagino que... Ayahuasca y agua... Ayahuasca y agua... Esa es la agencia, ¿no? A whisky yaki. Esto es quechua. Esto es quechua de la selva, ¿vale? Permitidme. A whisky yaki. A whisky yaki. Vamos a ver. Vale. Entonces, empieza el proceso, ¿vale? Te tomas el ayahuasca y sigue, sigue la música, estás como vibrando. Ves a los demás que ya empiezan a alucinar un poco, que están en su proceso, wala, 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 se está liando. ¡Está liando! ¡Bú! Veo un animal, es mi animal sagrado, todas estas movidas, ¿no? Y entonces, de repente, tu alucinación es, eres tú esperando el bus que no llega. Y entonces, empieza a pasar el tiempo y es en plan de, hostia, ya van 10 minutos, 15 minutos, y el bus no llega. Entonces, llega un bus que se llama ayahuasca, ¿vale? Número 336. ¿Vale? Que te lleva a tu visión o al arenado. Correspondencia con línea 12 metros. Claro, pero ¿qué pasa? Que pone full, full, o sea, no puedes entrar al bus. ¡No! Vale, vale, mi pregunta es... ¡A cocheras! ¡A cocheras! O sea, es un bus que va a cocheras, ¿vale? Y, claro, mi pregunta es, y aquí, por favor, paramos música, ante esta, alucinación de mierda. ¿Tú reclamarías? No. No. El dinero, o sea, reclamarías al chamán que la experiencia es una mierda y que por tanto te devuelva el dinero, ¿cómo lo gestionarías? no, no, es un no, esto es tu visión, algo te está diciendo esa visión. O sea, ¿tú crees que necesitas esa alucinación? Esa alucinación te está aportando algo vital. Algo vital. ¿Y tú? ¿Estás esperando el bus? ¿Estás lucidación? No. A lo mejor tu animal es el autobús. Tu animal sagrado. Soy un autobús, tío, pues. A ver, yo creo que más que queja se pueden hacer sugerencias. que pongan más líneas de autobús. Que no te pongan, claro, que no te estén esperando ahí. Que añadan más líneas. A ver, a ver. Vota partidos que aumenten el transporte público. Estamos. Estamos. En alucinaciones de Ayahuasca. Sí. No, vamos a ver, aquí hay un tema de fondo en ambas cosas. Sí. Tanto cuando te vas a morir y vives la luz y cuando te vas a, te tomas Ayahuasca, esperas en los mejores momentos y esperas el viaje de tu vida. Basta ya. Porque queremos que hacer cosas y que sean de puta madre. Y la culpa de todo eso la tienen las películas que acaban bien y Disney. Basta ya del bienquedismo y de las experiencias top. Viva la mediocridad. Viva las visiones mediocres. Vivo yo. Si me muero. Y mi visión del final del turno y mi recopilatorio de imágenes soy yo cagando en el baño. Ole tú. Bien. Bien que está. Bien que está. En este momento, el que lo ha cortado sabe que... Que era importante. Era importante. Y si mi visión de la Ayahuasca es que estoy parado... Bueno ha sido. Bueno ha sido. Buen viaje. Joder, viva lo mediocre. Hostia, ya. Gracias, Germán. Fantástico. Ha sido increíble. Hombre. Que me enfado, tío. No, no te enfades. No te enfades. Xavi, tú estás enfadado. No estoy enfadado. Lo que tengo es un... Aparte de un pollo, una pregunta. ¿Vosotros creéis que se puede escuchar la luz? Por supuesto. Sí. Sí. ¿Cómo? Uf, qué pregunta. No lo sé. O sea, no lo sé. Vale, a Germán. Germán ya lo tengo. Voy a por el chat pod. ¿Vale? Ya dices yo, sí. Vale. Tengo aquí tres audios que os van a demostrar que se puede escuchar la luz. Uf, qué dinamismo. Con lo cual me gustaría que pusiéramos el primer audio. ¿Qué es esto? Una bombilla. Una bombilla. Es un flexo de esto. Un fluorescente. Funciona mal. Que hay que cambiarlo. ¿Vale? Podemos poner el segundo audio, por favor. ¿Qué es esto? Un disparo láser. Hombre. Eso es luz. Hombre. ¿Láser? Luz a tope. Luz. El tercero, por favor, ahora, cuando podamos escuchar. ¿Qué? ¿Esto? ¿Qué es? Esto es... Es un disco muy rápido. ¿No? ¿No? Es una nave espacial que a velocidad de la luz. Esto es... Este es sable láser. Sable láser. Que toda la vida extendiéndose y apagándose. ¿El sable láser? ¿El sable láser qué? Hay que cambiarlo como el plexo. Efectivamente. Porque no te estoy viendo bien. No lo has comprado en la tienda buena. Es de esos que se lo has pillado por Aliexpress. ¿Vale? Vale, pues he demostrado que se puede escuchar la luz. La luz se oye. Hemos escuchado tres luces, hemos identificado dos. No está mal. Ese es el bueno. Ese es el que funciona. Yo por eso ya doy por buenas. Has conseguido tu objetivo. Había una hipótesis, se ha demostrado. ¿Demostrado? Impecable. Ya está. Yo publicaré en YouTube. Yo cortaría ya la sección. Yo cortaría. Pero tengo más escritos. A tu extima baja secciones de mierda. Hoy es buena, quédate ahí. Vamos a jugárnosla. Vamos a jugárnosla. Me gusta el peligro, ¿vale? Vale. Y vamos a continuar hablando de la luz. Vale. ¿Vale? Hay tres luces principales en el mundo. Las más conocidas, ¿vale? La luz solar, las luces de la Navidad y luz casar. ¿Vale? Por ese orden. Traigo algunos datos curiosos. A mí ya me ha tenido. A mí me está sorprendiendo. Ahora voy a jugar a perderos. Vale, he traído algunos datos curiosos sobre estas luces, ¿vale? Vale. ¿Sabías qué? La luz solar, la luz blanca, se compone de todas las luces juntas. Para separarlas, se necesita una acción como colocar un prisma o invitarla a cenar y hablar de lo de Cataluña. Esto es un dato. ¿Sabías qué? Luz Casal. Madre mía. Luz Casal no sabe contar los números pares. Porque su discografía es luz, los ojos del gato, luz 2, quiéreme aunque te duela y luz 5. ¿Qué dices? Esto es totalmente cierto. Esto es como la peli de... Espera, espera. Luz Casal no sabe contar... Números pares. Pero ha puesto uno. ¿Uno? ¿Uno? Perdón, he dicho dos, era tres. Claro, soy yo que los confundo. Uno tres y cinco, ¿no? Uno tres y cinco. Uno tres y cinco. Sí, sí. O sea, ¿cómo que no sabe contar pares? 1982, los ojos del gato, 1984, luz 3, 1985, quiéreme aunque te duela, 1987, y luz 5, 1989. Increíble. Esto es como la peli Rocky. ¿Cómo se llamaba la peli Rocky en España? Yo hice Ardoque 3. No, Rocky. Era Rocky. No, aquí se llamaba de otra manera y entonces era como, no sé, boxea como puedas. No sé cómo. Boxea, no, no, no tengo ni idea, lo siento. no, no puedo opinar de eso porque no sé. ¿Sabíais que las primeras bombillas en un árbol de Navidad se pusieran en 1882 por Edward Johnson, amigo de Edison? Porque hasta entonces se ponían velas en los árboles y nadie veía ningún problema con eso. Nadie veía problema. No, no, yo veo incendio, claro. Esto era, esto es un dato real. ¿Vale? Nosotros damos por supuesto la luz, ¿vale? El sol sale por el día, se pone por la noche, vuelve al día siguiente y al final de mes pues te llega un recibo de 100 euros. Claro. Nosotros lo tenemos por un ciclo sin fin que lo envuelve todo. Es así. Pero hay eventos que pueden acabar con esto. O sea, el Señor Vance con un parasol gigante, no. ¿Yo empezamos haciendo lo mismo? No. Pero lo veo más. Vale, el mundo se queda sin luz gracias a un... Gracias. 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 Voy a hacer las comillas. Gracias, para que se oigan en el audio, a un invierno volcánico, ahora que está tan de moda el volcán de la Palma. Un invierno volcánico. Un invierno volcánico. ¿Cómo funciona esto? Pues el invierno volcánico tiene tres fases, ¿vale? El volcán dice hola qué tal, el cielo se llena de ceniza y nos vamos todos un poco a la mierda. Esas serían las tres fases. Esto pasó, ¿no? En la historia, creo que hubo diez inviernos seguidos, sin veranos. Diez inviernos son uno muy largo. Claro. Seguido. Bueno, lo que pasa es que no me da el sol y no puedo ir a la playa. ¿Eso es el problema? Vaya problema. A ver, a ver. A la montaña. No sé, vosotros imaginaos que está como todo lleno de azufre y todo el mundo haciendo la broma de imitar diciendo aquí huele a azufre, Mr. Danger. Pero todo el mundo. Aquí se sufre. Aquí se sufre. Aquí se ha venido a sufrir. Aquí huele a azufre, Mr. Danger. Mr. Danger. O sea, maldito peñazo. Esto. Es un hecho. Pero a la vez puede ser una gran solución al problema del calentamiento global. Puede ser. Porque si hubo diez inviernos seguidos, damos por hecho que refrescaría un poquito el planeta. Por eso he preparado una serie de puntos a favor y en contra de eliminar la llegada de la luz a la Tierra en un espacio que he llamado puntos a favor y en contra de eliminar la llegada de la luz a la Tierra. Punto en contra. Un evento así se cargaría la biodiversidad del planeta. Molirían miles de especies. Punto a favor. Son pocas, hay muchas más. Por ejemplo, este es uno. El otro es morirían miles de especies seguramente los carlinos que ya es como la única especie animal que merece una eutanasia. Carlin. Es un tipo de perda que le cuesta respirar. Solo necesita hacer una cosa para mantener la flota en esta vida y carlinos. Carlinos? Carlinos existen, ¿vale? Carlinos brawn. Carlinos brawn. Eso es malísimo. ¿Vale? Punto a favor de eliminar la llegada de la vida a la Tierra, ¿vale? La vida a la Tierra. Precisamente en un invierno volcánico Mary Shelley se inventó el relato de Frankenstein. Vale. Punto a favor. Punto a favor. ¿Ya hubo un invierno volcánico con gente aquí? Efectivamente. O sea, Mary Shelley, Mary Shelley, Frankenstein. Hasta donde tengo entendido yo fue así. Se juntó con Byron y más. Y en esa época era de invierno volcánico. Era un invierno profundo. Se juntó bicarbonato y se lió parda. Y se lió parda. Si no, ya lo corrigo luego, pero ahora vamos a dar por bueno esto, ¿vale? Punto a favor. Mary Shelley es inventora de Frankenstein. Punto en contra. Tenemos a Stephen y Meyer y es capaz de repetir Crepúsculo. No, no podemos. No, no podemos. Porque todos los vampiros... Punto a favor. Estamos entrenados por el confinamiento. Punto en contra. O sea, imaginaos pasar un invierno de años encerrados que además faltan alimentos. O sea, ya no se podría hacer esto de hacer comida e instagramearla. Tenemos que hacer el pan con neumáticos. Que es un poco el que ya hay en el supermercado. Pero peor. Sí. Al menos del super está bueno. Hasta aquí os digo yo. Invierno volcánico, ¿a favor? ¿O en contra? Pues... Yo porque no me gustan las playas y no me gusta el verano. Invierno volcánico. O sea, pero para joder... Pero para... Fantástico. O sea, podrías no ir a la playa, pero prefieres joder a los que sí les gusten. Claro. Escucha, si eliges eso, tu novia te deja, ¿eh? Ya, ya. A mi novia le encanta la playa. Por eso. Madre mía. O sea, que piénsatelo dos veces. No al invierno volcánico. Muy bien. Bueno, pues yo sí ahora. Pero por dentro pienso que... Yo sí, porque tienen que pasar cosas. O sea, si no, uno se aburre, ¿no? Ha habido una pandemia, ahora el volcán, pues otro más grande, ¿no? Otro... ¿Por qué no? Así más noticias, más entretenimiento. Entusiasmo y diversión. Entusiasmo y diversión. La fiesta del infierno lo llamarían, ¿no? Fantástico. Bueno, tío, sin salir de casa, pudiendo jugar a la play o a la que sea, al Minecraft todo el día. Quiero decir, yo he tenido que trabajar en pandemia y me da que pasaría lo mismo. Yo no... Ahí no me tienes. Vale. Bueno. Bueno. Está bien. Hagamos una cosa, ¿vale? Sí. Yo os voy a decir, queremos invierno volcánico y cada uno que diga lo que le dé la gana, ¿vale? ¡Queremos invierno volcánico! ¡Ratch! Y hasta aquí mi sección. Alicia, por favor. Ya. Bueno, Carlos, como otra semana más... Ah, bueno, sí, sí. Lo que quieras. Vuelves a tener... Ah, dividir. ...que tener protagonismo. No, no, en realidad no. No. Rechazo profundamente esto porque se me ha acusado. Se me ha acusado de algo que no es verdad. Sí. Y para demostrarlo, rechazo mi tiempo. Rechazo mi tiempo y a ver... Pero tenías algo, ¿no? Sí, sí, pero... Pero rechazas. Pero paso, paso, paso. Yo tengo... No, tío, no. Ver la luz, continuación. O sea... Continuación. Bueno, venga, vale. Si me hiciste. Vale, claro. Vale, mira. No, es simplemente cuando tú ves la luz en otros ámbitos, ¿no? De repente, estás en tu trabajo, ese trabajo repetitivo, rutinario, monótono, que dices, me cago en la hostia, tío, ¿por qué me levanto el lunes? ¿Es solo para levantar el pip? ¿Es solo para que el pip crezca, que me levanto los lunes? Y de repente dices, ¿ves la luz? Epifanía. Tengo que trabajar de otra cosa. Tengo que trabajar de otra cosa. Esto no me gusta. No es lo que quiero hacer toda mi vida. Por ejemplo, yo qué sé. Lo mítico, ¿no? Lo típico del CEO de Apple que dice, yo, ¿para qué? Quiero hacer ordenadores y tener fábricas en China. Esto no me gusta. Voy a dedicarme a ser pica pedré. ¿Sabes? Pasa mucho esto. A ver para el chaca. A ver para el chaca. Y claro, puede pasar, ¿no? O sea, puede pasar. No pasa. Os voy a decir la verdad. No pasa. No pasa. El CEO de Apple, ¿cómo coño se va a hacer zanjas y movidas? ¿Tú crees que eso va a pasar? Pasa al revés. Que una persona con un trabajo repetitivo, monótono, dice, pues me gusta la música. En realidad, quiero ser músico. Quiero ser artista. Quiero ser comediante. Eso es lo que pasa, ¿no? A los 40. ¿Por qué no pasa al revés? A crisis de los 40. ¡Me veo la luz! ¡Que quiero ser esto! ¡Me voy a poner a estudiar! ¡Quiero estudiar! No me gusta lo que hago. Voy a estudiar medicina a los 56, ¿no? Y dices, hostia, pues un poco tarde igual, ¿no? Pero bueno. Eso era un poco la movida, pero me habéis forzado. Me habéis forzado. Ya está. Ya está. Ah, o sea, vale, pues aquí es cuando te digo y contemplar de pasar de un trabajo ultradinámico a uno completamente pescar. Sí. Pescar el pescar. Cortador de jamón. Cortador de jamón. Sí. Cortador de jamón. El aroma del jamón. Sí. Ojo, ojo, que los cortadores de jamón en época mala, madre mía, ¿eh? Pagan bien, pagan bien. En época mala, no estoy entendiendo nada. Los cortadores de jamón. No, 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 ojo. Los cortadores de jamón en época mala, es que flipas, flipas. Ojito la bellota. Seguro que no lo esperabais esto, No, no, en época mala, cortador de jamón, locura. Es que ahora tampoco veo necesidad de ampliarlo. No, no, es que cortar jamón o como dice mi padre, tocar el violín. Qué bonito. Qué romántico. Voy a tocar el violín. Y tiene a toda la familia, ¿no? Un bocadillo de jamón. Fantástico. No, eso es muy poético. O poético, o que lo dicen muchas veces. No sé. No, en la mía no lo dicen. Pero bueno, este hilillo me parece fascinante. Sí, es que no sé cambiarlo. Ese no es genial, porque... Bueno, ahora que no tenemos a Marito, ¿cómo apagamos el programa? Ahora la vamos a liar. Sí. Quería seguir hablando. Preparados en Sputnik Radio para una emocionante emisión de 12 horas. ¿Este es tú la de la luz? Sí. ¿Estás manejando la luz de fuera? También. Qué loco, es la DJ. DJ, DJ. Tenía que acabar ya, pero... Acabamos... No sabemos apagar el emisor y tenemos que estar hablando de cosas. Yo sé subir la música. On Air. ¿Puede volver José Bombilla? José Bombilla debe saber apagar cosas. José Bombilla puede volver, pero... Odiógenes. ¿Puede volver? Pero eso fue la semana. Sí, bueno, ya claro. A ver, creo que sé, o sea, lo estaba exagerando. Así que... Bueno, pues... Chao pescado. Ey, muchas gracias a todas. Os queremos. Guapos. Un beso. ¡Musicano! 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 ¡Musicano!